¡Pasó! ¡Ay! Y que pasa que acá me está cantando el hombre tan romántico, la experiencia está a flor de pie. Y la gente grita, te reclama. ¿Por qué imitas a José José? ¿Cuánta experiencia? ¿Hace cuántos años? Bueno, desde que era adolescente, tengo entendido, siempre me gustó. Me causó mucha curiosidad el tener que saber cómo es que él hacía esas técnicas de fiato, legato, esas notas largas. ¿Tanto es así que te han invitado a un homenaje que hicieron aquí en Perú? Bueno, eso fue en el 2007, fue en el parque de la exposición y fue mi experiencia más grande, más bonita que tuve en la música con el príncipe de la canción José José. ¡Listo! ¡Vaya! ¡A posición! ¡Para allá! ¡Hasta que apareciste, hijo! Él hoy día va a volver romántico a todo el público de Dios Hoy y también en sus casas. Muy bien, Karen, muchísimas gracias. Karen es umpa-lumpa, pero antes de continuar vamos a presentar a quien representa a José José, a Sandro Matos. Adelante, por favor. Hola, yo soy Sandro Matos. Mi personaje a imitar a quien yo soy es el príncipe de la canción José José. Lo que me agradó siempre desde muy pequeño de este monstruo de la canción es los ligados que él tiene a la hora de cantar, en el momento de hacer los fraseos, los hace largos. Me atreví a cantar en un micro las canciones de José José. Cuando yo pasaba por los asientos, en uno de los asientos estaba mi papá y lo único que atiné fue a bajarme corriendo e ir a mi casa. Yo soy José José. Un cantante que me encanta. En Yo Soy se presenta José José. Yo soy José José. Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol ¿Dónde puede estar El amor que un día se llevó La luz Cuando volverá Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido O quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser No me cierco La vida No me cierro Muy bien No me cierro Mi mir испolgo Su Fly Amor, amor, que te pinta de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Yo soy Muy joven todavía ¿Qué? No me creen, dicen Ay, bueno Señores del jurado, preparados porque viene su opinión Comenzamos con Mari Carmen Marín Escuchamos, Mari Carmen Ay, señor Sandro Matos Creo que nos jugó mala pista Sé que hay mucho potencial Qué pena, porque no pude No pude ver Cómo podría haberse lucido el día de hoy en su canción Nos salimos del tiempo Después ya no pudimos entrar Lo siento mucho Muchísimas gracias Mari Carmen Pasamos a la opinión de Ricardo Morac Sí, y hay una cosa que yo quiero mencionar Acerca de todos los participantes del día de hoy Que viene a colación justamente de su presentación Hoy es el primer día de la segunda temporada Para muchos de estos artistas Bueno, algunos de ellos es la primera vez que se paran en un escenario O en todo caso, delante de este tremendo nivel de audiencia Dentro del contexto de este programa de televisión Y para ellos, abrir la temporada es muy difícil Y yo entiendo muchísimo que haya nervios Que haya desconcentración Y creo que por eso se merecen todo nuestro apoyo y nuestra comprensión Sin embargo, hay que mencionar Que esos nervios y esa desconcentración Se traducen en problemas técnicos Te saliste del tiempo Entonces no era fácil entender la melodía con la canción A pesar de que siento que tienes el timbre de voz Y sí tienes todos los detalles de José José en la voz Yo creo que puede ser un buen papel Creo que lamentablemente no ha sido tu noche esta la primera Muchísimas gracias Ricardo Fernando Armas Lo escuchamos Y no solamente en los detalles de la voz Sino también tiene detalles en los gestos Me pareció muy bien tu presentación Yo soy José José Muy impresionante Y también las recomendaciones están ahí Dale un poquito más Ensaya más Mimetízate más Y seguramente que vas a llegar al nivel de José José Muchas gracias Nuestro jurado de talla internacional Don Julio Zavala Lo escuchamos El hombre está posicionado Mimetizado con José José En la actitud En los fiatos Que es una de las características Al fiatos Cuando se alargan las notas Los gorgoritos que hace José José Ya sabe que como lo bueno es enemigo Lo mejor Yo ya Pero por capricho Yo le pondría la voz un poquito Más nasal y más aguda Que lo endulza más Porque naturalmente se van a esa voz que tienes De potencialmente atenorada En donde es más grave que la de José José Si quieres yo me ofrezco Porque me encantó tu imitación Hermano Te invito para que vengas al cono Y cantes con Julio Iglesias Ahí está Mira El día 30 El día de Lima Plaza Norte Eso mismo Lima Plaza Norte Fernando te está quitando tu chamba acá ¿Por qué? Porque tú siempre haces los cherries Sí pues Pero ¿Cuándo estás en Lima Norte? El 30 El 30 El 29 te espero en la estación de Barranco Ahí estamos todos los viernes Va a ser mi primer desoblamiento Importante de ocupar dos lugares en el espacio Oh ok Como estoy en el pentagonito Sí Ojalá no te quede Otra publicidad más Pero bueno Muchísimas gracias señores del jurado Por favor le pido Que tome asiento Mientras él se traslada Yo tengo algo muy importante Que decirles Ahora Karen Está en el backstage Amor Amor Vamos a ver quién es el siguiente participante Adelante Ay amor Amor A diferencia de la primera temporada de Yo Soy Ahora los participantes son mucho más jóvenes Tenemos a la primera Dieciséis años Britney Spears ¿Hace cuánto imitas a Britney? La pregunta clave A los dieciséis años Tu papá que dicen El ritmo del colegio Los ensayos ¿Cómo estás haciendo? El colegio me está apoyando bastante Están siendo tolerantes con lo de los ensayos ¿Estás yendo a clases? Sí estoy yendo a clases ¿Lo prometes? Te prometo Salgo temprano a veces Y hay días He faltado dos, tres días Entonces me estás yendo Pero No Voy y me pongo el día y todo Pero los días que he faltado He sido por ensayos en la mañana ¿Tu papá qué dice? Mis papás me están apoyando Dentro de todo lo posible Mi papá está contento Mi mamá también Y ¿Tú eres Britney? Sí soy Britney Listo A posición Britney Por dentro Por allá Listo Adolfo Ojito No entiendo Dijiste ¿Colegio? ¿Ella va al colegio? Chocuidado Vamos a conocer un poquito más de María Fernanda Angulo Adelante Hola Yo soy María Fernanda Angulo Tengo 16 años Aunque muchos de ustedes no lo crean Estudio en el Colegio San Jorge La primera vez que cogí un micrófono Fue a los cuatro años A Britney la sigo desde que tenía siete u ocho años Canto todo el día hasta que mi mamá entra al cuarto y me dice María Fernanda, baja la voz, tengo que hacer dormir a tu hermano Mi abuela falleció hace dos años La razón por la que estoy en este programa Es una muy grande, es por ella, mamá me llama Esta presentación va para ti Porque te extraño, porque te quiero Y porque nos hace mucha falta En Yo Soy se presenta Britney Spears Yo soy Britney Spears It's a cute thing that you're tongue-tied and not to see it Spit it out cause I'm dying for company You notice that I got it I notice that you want You know that I can take it To the next level, baby If you want this good bitch Secure them the remix Baby, let me blow your mind tonight I can take it, take it, take no more Never felt like, felt like this before Come on, get me, get me on the floor Teeter, what you, what you waiting for Oh, 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 oh Watch me move when we're lost, when we're lost at heart Got you up with the touches and then the tie You notice what I'm wearing, you notice when you're staring You know that I can take it, it's your next level baby I gotta beat the A-list, next one of my haters Baby let me blow your mind tonight I can take it, take it, take no more I've never felt like the light was before Come on get me, get me on the floor Dile what you, what you waiting for Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh View us, the light, we are soft and keep on dancing till the world Muy bien, ¿se acuerdan cuando Britney Spears bailaba? Ahí está, aquellas épocas tan maravillosas del pop. Señoras y señores, te felicito, muy bien. Ahora comenzamos con, a ver, a ver, a ver, a ver, Fernando Armas, que no ha comenzado creo hasta el momento. No, como si hoy inicié el programa. Muy verdad, no te olvides tan rápido, por favor, Adolfo. ¿Algún comentario de la señorita de 16 años? Guapa, es muy linda. Ah, que hay muchas gracias. Por supuesto, y la felicito por esa actitud de haberse presentado hoy día en el escenario de Yo Soy. Nosotros tenemos siempre como referencia ciertos videos que nos envían para saber qué es lo que va a haber en el programa. Y de hecho que difiere mucho con lo que he visto ahora. No he visto la energía de Britney Spears, no he visto la voz, no he escuchado la voz. Así es que no tengo más palabras. Muchísimas gracias, Fernando. Julio Zavala, escuchamos su opinión. Dios mío. Estoy sin palabras. No, yo creo que el problema está que imitar a Prince, Michael Jackson, todos esos personajes que nos conocemos los videos al dedillo. Naturalmente tenemos el referente muy fresquito y el público y todos sabemos cuándo uno se sale de varilla, como se dice en el lenguaje musical. Hay veces que nosotros le tenemos que decir a los participantes que tienen que afinar, copiar o igualar al original. En este caso, mi sugerencia es al revés, que ella puede dar una clase de sentimiento y de emotividad a Britney Spears y sobre todo por el sentido que le ha dado a esta actuación de ella que la honra y la engrandece. Muchísimas gracias, Julio. Manny Carmen, Marín, la escuchamos. Bailar y cantar es un reto aparte. Y si bien he visto que has puesto de todo de tu parte, hay algunas cositas que faltan, como un poco más de fuerza, como cantar para afuera. Has estado cantando muy para adentro. Y siento que, como les he dicho a los participantes que han pasado también por este escenario, es la primera vez. Estás jovencita, tienes mucha energía y hay muchas cosas que vas a ir preparándote y puliendo para que la próxima salga mucho mejor. Muchísimas gracias, Manny Carmen, por ese comentario y ese consejo. Ricardo Morán, escuchamos su opinión. Bueno, es definitivo, viéndote que hay un parecido físico, hay una semejanza en el rostro que hace que yo sienta que estás cerca al personaje en cuanto a la apariencia. Lamentablemente, tu talón de Aquiles es el baile. Creo yo que requiere mucho más entrenamiento y disciplina bailar de la forma coreográfica como esta coreografía, esta canción demandaba. Y además, ese baile te ha quitado aire. Y eso ha producido que se perdía la voz o que a veces no estaba el micrófono colocado en el lugar correcto. Entonces, vocalmente, no te has sentido tan bien como en el casting. En un momento en que te quedaste quieta al centro y te escuché, sí noté que salía la voz de Britney. Entonces, creo que lo que te está perjudicando ahorita es el movimiento y el baile. Y ahí es donde tienes que poner toda la fuerza si quieres salir adelante con la invitación. Muchísimas gracias, señores del jurado. Va y usted a sentarse con sus compañeros y a buscar una canción lenta de Britney Spears. Mientras tanto, yo tengo algo muy importante que decirles.